Muy buenas, siguiente, que tal, como estáis, si estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy os dejo una partidita con el Tito Calamelo en el mapa de, eh, perdonad que no me acuerdo Mapa del litoral puede ser, lo he dicho, si me he equivocado en los comentarios por favor corregirme Que la verdad es que me mola, eh, lo he dicho, en esta partida nos encontramos a 3 personas en el otro equipo No 5, 3, eh, 5 vs 3 durante, eh, bastante rato, así que nada, os dejo, eh, con la tremenda partida Aunque sean 3 del otro equipo, Calamelo quería cancelar la partida Pero nosotros como buenos chavales decidimos dejarles que sigan la partida para poderla, ganarla Así que nada, un placer como siempre, like, suscripción, sorteo, abajo de la adquisición de un Battle Pass Totalmente gratis para todas las plataformas y nos vemos en la próxima, adiós Estamos contra 3 personas, pero creo que podrán hacer el remake este, Pablo Sí, 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 vamos, no sé, contra 3 personas, vamos a manejar rápido, te lo digo Y yo pues, eh, si empezamos 3, pues ya está, si empezamos contra 3, perfecto No, pero aún así me refiero, perdón, estamos con Pablo, ¿vale? Como habéis visto aquí de fondo Muy buenas Esto suele ocurrir bastante, pero gracias al nuevo sistema que han puesto La verdad es que no lo habéis visto nunca actuar, por así decirlo Eh, pueden hacer remake, me refiero, pueden rendir Ah, es verdad Claro Y además, eso, no sé, es que claro, me gustaría saber cómo se hace O incluso qué te sale, ¿sabes? Cuando se... Nah, tipo, lo típico de rendirse también, ¿no? Será, tipo, ahí le das a la... no sé Es que no lo sé No sé, ahora lo veremos Lo he dicho, me he empezado a grabar desde ya Porque he dicho, hostia, Pablo, o sea, Caramelo son 3, casi Pues venga Sí, sí, sí Lo he dicho, haremos otra partida después de esto Porque esto, lo he dicho, supongo que lo harán Pero nunca lo he visto Hacerse, vaya, sé que existe De hecho, se puso hace, no mucho Hace una semanita, semana y media, dos o mucho Y bueno Una melusi Nah, pero están mareando Yo creo, bueno, a ver Yo creo, aquí todavía no pueden cancelar la partida La cancelan ahora, después La partida, en principio, se cancela Eh, antes de que empiece O pueden cancelarla, mejor dicho Antes de que empiece la primera ronda de acción Es decir, durante la fase de preparación Ellos pueden ir votando Si ellos no votan en la fase de preparación Y empieza la fase de acción Ya no pueden rendirse Pues... Elegimos rápido y vamos para adelante Oh, sí, da igual Si yo van a tener 45 segundos Que lo que tengo la fase de preparación Para hacerlo Sí Ah, claro Tienen toda la fase de preparación Vale, vale Entiendo, entiendo Ahora, si la fase de preparación Y no han votado Pues... Pues esto Pero vamos, que ahí sí que votarán, supongo De hecho, tengo los mensajes No tengo los mensajes A ver si puedo hablar Pero no le hayas que cancelar la partida, eh Tío, no vamos a asegurar, ¿no? No, no, no le hayas que cancelar la partida What the fuck Y jugamos contra tres, mejor ¿Mejor? Ganamos, claro Tío Que no, eh Que no, eh Hay que ser Legal No le pongas nada a los chavales Que si yo soy normales Son subnormales Déjalo 40 segundos Que siga subando el tipo Vale, no voy a decirles nada Pero lo que voy a pagar Hay que ser legales, ¿vale? Bueno, da igual Las cosas siguen con esfuerzo ¿Vale? Imagínate Imagínate que estás Escúcheme Imagínate que estás en ranked ¿Vale? Estás en directo ¿Vale? Y estás a una de Champions O a una de Diamante Y te pasa esto ¿Qué haces? Pues que le den por culo Así te lo digo Te podes y ya sabes así Anda, anda, va Caramelo, va Espérate Espérate, que han trao Que han trao ¿Has visto? Jugando contra 3 Señor Alex Vamos para allá Tira una bola aquí Tira una bola aquí Yo creo que se rendirán, eh Ya no pueden Ya no pueden ¿Has visto? Venga, achataos ¿Por qué no han hecho? Son imbéciles ¡Ah! Let's go Pues ya está Al jugar la partida Venga Contra 3 Claro Afiliito Pues no entiendo Podrían haberse rindido Yo creo, eh Realmente digo Que si no ven mis vídeos Pues no es mal que no se rindan Porque no lo sabrán Ya sabéis Vale, ver siempre todos mis vídeos Porque si no perdéis cosas como estas Ya os lo he dicho En la vida Hay que saber Cuando es una victoria justa Y aquí pues Entonces no lo es Ahora contra 4 En la siguiente pues sí Así que me quedaré Para aquí viviendo ¡Buah! Conexión, caramelo Conexión ¿Me escuchas? Vale, no, no Vale Sí, sí Me ha laggeado Vale Eh, dos distancias Están dentro ya, eh ¿Sí o qué? Sí, sí ¿En B? ¡Hombre! ¡Ena, ena, ena! ¡Bala plata, eh! ¿En serio? Sí No, la lía No, la tío La tío La tío El chaval El karma, tío El karma Hostia La tía La tía La esquina Tu quiera El sofá Ay Ay Ah, no Está muerta Está muerta Madre mía, tío Hemos ganado Podemos que La primera Ronda ¡Jajajaja! Tiene un poco cerdo También Haberlo matado Ese De el jugueto Pero bueno Era una posición Complicada Ahora son cuatro, pero bueno, la primera ronda ya eran tres, así que... Me parece una victoria... Venga, aquí, en justiciero, aquí. Madre mía, va, caramelo, va. Que soy... Madre mía. No, es que mi superhéroe es Obrito Bachman, Pablo. Soy fútbol justicia, tío. Fútbol justicia... Igualdad así con dinero, en plan... No sé, tengo más dinero o más justicia. Eso lo he referido a Bachman, Pablo. Ay, Dios mío. En el momento tengo más justicia que el mío en este momento. Vale, cocina. Son cuatro. No lo hacemos, es facilito. A ver. Casi se nos lía, eh. Se hicieron cinco para tres. Es que, a ver, te pones tú, están ya en punto, están ya en punto. Pues yo subo corriendo y me matan. Y te para a plantear, para a plantear. Yo subo corriendo y me matan. Vale, pues no he subido, eres un listo. ¿Para qué te vas? Yo qué sé. Los tíos, te digo, los tíos para ver estos tres, lo han hecho, coño. Tío, te dices, madre. Luego, con las infos de Pablo de... En la esquina, en la esquina, digo. Pero que está allá... Estaba allá muerto, tío. Yo qué sé. Estás muy bien, hombre. Creo que sí, crack. Malón. Pues nice. ¿Por qué llevo warden, tío? Lama. Tienes mucho que aprender. Barras, barras. Pico, pico. Es que no llegas ahí. Solo... Mira, me pasa un clip. De un minuto y veinte. Tío. Que no se ha callado en todo lo que estaba pasando en el héroe. Es que lo veo y cada vez me impresiona más, tío. Es que es Jesucristo esa arriba. Jesucristo esa arriba, tío. Literal. Tal cual, eh. Me dice... Caramelo, mira. Escucha este para que tú estén no solo de barras. Vale, me pongo a escucharlo. Un minuto y veinte era de clip, eh. Pues ya veinte segundos. Ah, buenísimo, buenísimo. Si quieres callar. Lo paro. ¿Qué Jesucristo? Para enterarme. Barrras, barras. Si quieres callar, hombre, Pablo. Que no escucho una mierda. Buenísimo, buenísimo. Pues nada, al final he tenido que olvidarlo porque no lo he escuchado. He escuchado el intervalo. Haciendo suave. No entra el bar, yo creo. Barra azul. ¿Buena? Gente, barra azul. O sea... Ah, madre mía. WhatsApp, wea, todo. Pero tengo que verlo. ¿Cuál está ese? Vale, muerta, Sofía, que estaba en barra azul. Vale, finca está en... Puerta de cocina, ¿vale? Puerta de almacenes. Hay un pavo arriba. No se ven así. El último arriba. Que vaya señor más cruzo. Vale, en azules. Poquitas. Amanecer, ¿eh? ¡Buah! Le he pegado, tío, en el pecho. Vente de vida. Se sube para arriba. Ahí va. Nada, porque subir para abajo es el edificio. Está ahí en el acuario, ¿no? Se va a triar, yo creo. ¿Salto? Sí, me va. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, yo, yo! ¡Frost! Cambio cargador. Vale, la Frost es... Una tortuga ahora mismo. Vale, la Frost ahora mismo se ha dado cuenta que lo tiranla. Yo creo que está en Iniesta y te está pillando la espalda. Efectivamente. Soy Jesucristo yo en este juego. Sí, la verdad que sí. Casi no has muerto veces hoy, ¿eh? Sí, en principal, creo. Vale, tengo un punto. Aquí no pasa nada. ¿No me haces cerrar? Ah, porque está la trampa de Frost. Pues nada. Ah, pues está teniendo la maceta. ¿Me han dicho? Sí, sí, la maceta. Efectivamente. Blue bar, parece. ¿Qué haces eso? Míralo. Parte izquierda, que era malo. Ahí. Gracias, amigo. Ah, pues no. Parte derecha. Es que menos me ha crecido eso. Que tú sabes todo, ¿eh? Tío, ¿qué haces ahí picando? Picando por la escalera. Si venía desde el bar. ¿Pero qué haces? Y bueno, venía tanto desde el bar, tú. ¿Por qué se da la vuelta a tu mapa? No digo nada, pero la Frost es buenísima. Sí, sí, no. La maceta. ¿Sería que me te dispara a alguien? Que también te digo que he fallado muchas balas al caer. Es malísimo. Es lo que hay. Bueno, pues... Te tendré que subirte el volumen, porque desde ahí abajo no te escucho, Pablo. No, a ver. Voy dos puestos. Voy un puesto por debajo tuyo. Hijo de puta. Pero escúchame. 2-0 que vamos ganando, ¿eh? Contra tres personas al principio, ahora cuatro. Facilito, caramelo. Así se ganan las partidas. Así es como tienes que enseñar a tus suscriptores a ganar partidas. O sea, chavales, cuando veáis que estáis contra tres, banead rápido, jugad la partida y la ganáis en 10 minutos. ¿Has visto? Sé que es facilito. Ahora que ha entrado el quinto y ya no puede entrar. ¿Has visto? Es impresionante. Son buenísimos, creo. Dice que no, gente. Hay que la vida que esté legal. Si tú a una persona debes que se le cae su cartera... No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Un juego... A ver. Bah, que si me encuentro un millón de 50 en la calle, cuidado, ¿eh? A ver, ¿tú qué harías? Si te encuentras una... Una cartera. Buah, complicado, ¿eh? A ver, ¿una cartera en mi pueblo? Se le cae la cartera. Buah. Es que si lo veo me da cosa, tío. Es simple, ¿vale? Ves a la persona tranquilamente, de repente sacarse lo que sea, atarse los cordones y se le cae el móvil o... Bueno, el móvil no. La cartera, la cartera. La cartera. Vale. ¿Qué haces? Vale, pero... Es ejemplo, tal cual, ¿eh? Pero si... Yo te voy a poner una cosa. No, no, no. De primeras, ¿qué instinto te sale? Ah, yo le doy la cartera. Yo le doy la cartera. Pero si me encuentro una cartera en el suelo y no veo nadie alrededor que la esté buscando, yo me la endiño, ¿vale? Yo no voy a engañarte. Mira, yo, eh... Y es cierto, ¿vale? Yo si me encuentro una cartera en la calle, no sé de quién es porque no hay absolutamente nadie ahí, lo que hago es abrir la cartera, mirar el documento, ¿vale? Es decir, el DNI porque lo va a tener sí o sí. Sí, sí, eso es. Mirar qué tipo de persona es, ¿vale? Y obviamente eso lo llevo luego a la cartera porque, o sea, es un coñazo y no va en coño, ¿vale? Es un coñazo el tema que luego haces el carnet, si tienes... Y si es un hater, te la quedas. Nah, ya se vio, por ejemplo, que no sé, tío. Yo lo haría. De hecho, fíjate, una vez me arrepentí bastante, pero un montón, ¿vale? De devolver una cartera que tenía literalmente 100 pavos, ¿vale? En 2050. Me arrepentí de haber devuelto esa cartera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque literalmente la persona que... Bueno, de la que era esa cartera, era una fumeta que te cagas, tío. Tal cual. ¿Sabes lo que haría yo en ese caso? Si me encuentro una cartera en el suelo, no sé quién es. Le cojo los dos billetes de 50 y doble la cartera. Es que mira, fue súper... Fue súper random, ¿vale? No, no, mira, fue súper random. Vamos a ver, aquí así estoy hablando. Fue súper extraño, ¿vale? Porque esto nos ocurrió en una feria, ¿vale? Digamos en una fiesta. Una, bueno, en una feria, ¿vale? Un bote. Yo me metí ese etc. Estábamos sentados, de repente veo, miro para abajo, veo una cartera, ¿vale? Abro la cartera y digo, hostia, digo. Si joven, había eso, había creo que eran 50 y 50, ¿vale? Dos billetes. O del estilo, ¿vale? Y de repente veo que es así la muchacha que literalmente tenemos a dos metros a la nuestra sentada también, ¿sabes? Sí. Y digo, hostia, creo que es una muchacha. Y cojo, se lo voy a dar, digo, hostia, muchas gracias, no sé qué. ¿Usted cree que me ofrece, creo que era una raya? ¿En serio? Sí. No me lo creo. Y yo te lo juro. Y además soy de mi compañera con la que iba. Le digo, si yo voy a llegar a saber qué es a eso. Le digo, no se lo voy a dar. Le metí una raya, o sea, droga. Opresión. Ah, estaba con su porro en la mano. Y además luego me saca así el papelino, ¿vale? Saca un papelino y dice, bueno, si queréis un poco, digo. Madre mía, tío. What the fuck? ¿Sale? Me repite a ver si lo da por eso. En plan, tío, digo, no me jodas. Surrealista, tío, en serio. Leíste la cartera, te dio las gracias y luego te dice, te ofrece una raya. Sí. Pero que era chavala joven o algo. Es que terreno pantanoso, ¿eh? Terreno, cuidado con eso, ¿eh? Y además os lo juro, mira que mala suerte que nosotros vimos la cartera, ¿vale? Literalmente la muchacha que estaba a nuestro lado, ¿no? O sea, una fila más para allá, ¿vale? O sea, si estamos siendo como un bordillo, ¿vale? Estamos allí con nuestro botellón y todo eso. Ah, pero es que eso es feo, tío. Eso es feo, quiero decir. Tú imagínate que te ve la chavala cogiendo la cartera, tío. Y luego se mira ella el bolsillo. Yo es que, por ejemplo, se lo daría, tío. Se lo daría, 100%. A ver, que nosotros lo soltemos igual, pero aún sin saber esto. ¿Qué coño? Nosotros nos pusimos a ver el DNI y buscando a la gente. En plan, hostia, estamos buscando a ver quién se aparece de aquí, ¿sabes? Sí. Porque si se le ha caído aquí, ¿por qué tiene que estar cerca? Pero nosotros lo hicimos porque sí, no porque no fuera a pillar, ¿no? O sea, aunque... Tío, si la muchacha iba hasta el culo, esa no se enteraba de nada. ¿En serio? No, no, no se enteraba de nada. Y además se lo deja a Itaiza, ¿vale? Que era la muchacha con la que iba y tal. Y si lo llega a saber, digo, no se lo doy. También tiene una cosa, mi compañera, ¿vale? Sí. Itaiza. Me dijo, tía, Samu, tío. Yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado. Claro, es que ella tenía menos tres duros, ¿vale? Porque tenía menos tres duros es así. Y yo me hubiera quedado en plan, tío, pero es que no tiene lo tuyo, ¿sabes? Aunque, por ejemplo, aunque sea dinero para droga o para cualquier cosa, es dinero, es su dinero, ¿sabes? Vale. Pero si tú ves una cartera, no ves nadie alrededor, y esa cartera tiene 500 pavos, ¿tú qué haces? No lo sé. Yo me la endiño para mí de alguna manera, digamos. Hostia, que si entra eso. Eso entra entre pecho y espalda, hermano. Te lo digo. ¿Sabes qué pasa? Que eso puede tener varias vertientes, ¿vale? Una de dos. O que ese dinero sea de alguien que realmente no necesita el dinero porque le sobra, etc. Bueno, es que a mí son... Ya es difícil. Al banco puede ser de alguna persona mayor que ha ido al banco. A sacar la paga. Y en plan, tío, esa persona sin esa paga no sobrevive, es así, ¿sabes? Buah. Para que los viejinos, tal cual, tiene una paguilla mensual por jubilación, etc. Y obviamente, ellos no son como nosotros que pagan una tarjeta, no, no. Ellos van al banco y sacan todo el dinero. Imagínate que... He visto algo aquí, tú. Escucha. Por eso, a mí eso me da mucha cosilla. Joder, estoy escuchando ataque y la pava, ¿eh? Creo que está aquí metiendo. Eh... No, no, no. No, no, no. De eso, nadie. En verdad, mirándolo por ese caso, tío, no sé. Claro, no sé. Es que... Yo escuchame... Un chaval de mi edad, dime tú qué haces. Obviamente, tú te lo quedas y chavales de tu edad te lo quedas. Yo, por ejemplo, ahora mismo... ¿Cómo? No tengo... Yo te digo, ahora mismo actualmente no tengo ninguna necesidad, ¿eh? Pero ninguna. Sale, sale. Bien, bien. Bien, bien. Vale, tiene una puta mierda, ¿eh? Voy a tirar una gana, espérate. Vale, a ver... Espérate. Humo, humo, vete. ¡No, no, 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 no! Ay, bueno, no me lo creo, tío. Lo peor que soy muy bien para mí, ¿sabes? Ja. Voy a hacer eso complicado. Quédamelo a Artelew, tío, por favor. Ahí no está, por la cerra, vale. Artelew, tío. Es fácil, tío. ¿Dónde, cabrón? Piensa en los señores mayores. No me sale el de la Valkiria de allí, tío. Ah, claro, como lo está viendo. A la 10 abajo. Tienes una abajo, otra en punto. Y los otros dos no son de esta. Yo confío, eh, cabrón. ¡Bueno! Tío, ¿me has atado el Walvan, tío? Un minuto, cabrón. ¿Por qué? Bien, pues, ahora, Pablo. Vale, cabrón, tío. Es que... Tu momento. Momento de brillar. Hostia. One is on set and one is on kitchen on... Blue. No, no, kitchen. Blue. Oh, hay un patito que venía. Behind you, behind you, behind you one. Yeah, on there, on there. Míralo. Ay, no, pero... Ay, Dios. ¡Bueno! On the stair. The last one. On the fusel. No digas la palo, no digas la palo, ¿vale? No, no. Momento clave de tensión para el jugador. Reina ataque. ¿Qué hace este señor, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? No se me hubiera ido. Era obvio. Tenía el Seda, tenía buena posición. Una... ¿Qué te digo, Pablo? Que yo... Siempre he sido... Yo que siempre soy muy eso, tío. O sea, siempre que me... A ver, que si tú vas bien de dinero, es que yo también haría eso, tío. ¿No te jode? Pero es que... Da igual, Pablo. Eh... Conozca gente que tiene dinero a rebosar, se encuentra esto y se calla como... Que son gilipollas. Te lo digo así, claro. Es que me da igual qué tipo de persona sea. Si solo quieres gastar para lo que sea. Si tú tienes dinero, dices, tío. Paso de coger dinero de otra gente, ¿sabes? Que ni conozco ni lo que sea. Porque lo puedes necesitar, como tú has dicho, para cualquier cosa, ¿sabes? Yo lo mando a la policía, me da igual. Si tengo dinero, si voy bien de dinero. Si yo lo necesito cualquier cosa, vamos. Me lo quedo de una. Y lo digo así, claro. Pero yo qué sé. Incluso, mira, eh... En mi trabajo, ¿vale? En la hostelería siempre, coño, la gente va a comer tranquilamente allí o va a cenar o va a hacer lo que sea, ¿vale? En plan, a comer y eso. Y muchas veces se dejaban cosas. Fueran carteras, móviles. Pues siempre, tío, mi primer distinto era entregado, tío. O sea, nada de coger... Es que si te ven cogiendo una cartera que no sea la tuya en tu trabajo o un móvil, literalmente que te vas fuera a la instalación. Pablo, créeme que no me hubieran pillado en la vida. Tío, por lo fácil que es estar cogiendo literalmente una mesa, ¿vale? Y tú ves el móvil y literalmente echas el móvil donde está toda la basura. Te llevas el móvil para el cuarto baño o lo que sea. O sea, te llevas el resto para el cuarto baño y no te pillas, ¿sabes? O sea, que si lo quieres pillar, lo pillas. Pero que nunca me ha salido de hacer eso, tío. Nunca. Pero nunca, ¿eh? Nunca. Porque no seas en plan, hostia. Yo me pongo en la piel de la gente o incluso en mi propia, pero en plan... Si a mí me perdiera algo, me gustaría que me lo diesen. En plan, obviamente, ¿sabes? O sea, tuviese dinero o no tuviese dinero. Pero sobre todo, hoy en día es más coñazo. Aparte de por el tema de dinero, por el tema del papeleo que tienes que hacer con el tema de hacerte el carnet de identidad, el carnet del coche, la tarjeta sanitaria. Eso todo es un coñazo que te cagas. Literalmente, eso todo te puede costar. En total, ¿cuánto? 50 euros, 40. Pero es que no fue el dinero, tío. Es el coñazo de tener que presentar papeles, estar teniendo tiempo... O sea, sería una putada, tío. Yo hoy en día prefiero perder el móvil a perder la cartera. Claro, yo... No. Bueno, cuidado con eso, eh. Te lo veo en un pantanoso eso, eh. Porque como tengas en el móvil registrado todo lo que es YouTube, Twitter y demás... Cuidado, eh. Pues literalmente encienden tu móvil. Y tienen todo. Nada, pero yo puedo desvincular. En un momento que me pase eso, yo puedo desvincular para que... ¿En serio? ¿Puedes hacer eso? Sí, tú puedes... Eh... Quitar todas las cuentas de todos los teléfonos. ¿Vale? Hostia, no lo sabía yo. Sí, sí. No, no, no problemes. Bueno. ¿Vale? Aguanta, 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 aguanta. Eh... No hay enemas en punto, parece, eh. Vale, acaba de entrar uno. Vale, va a entrar uno. Está en el pasillo. Buenísimo. Va a ser la Jekker. ¿Vale? 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 Voy a cumplir al amigo. Lo tengo conmigo. Vale. ¿Está en el pasillo? Sí. Muerto. Buena, pablete. Muy buena. Eso. Grande ahí. Bien jugado, bien jugado. Amigos, ya sabéis. Buena partidita. Si os encontréis con tres personas del equipo contrario, aprovechad y ganad rápido. No sabéis cómo caramelo. Le robáis a todos los cazos. Nada, pero me voy a poner. No me voy a dar roblecines a nadie.